Hoy más que nunca necesitamos poner el trabajo y el talento de las mujeres latinas en alto para ser visibles y soñar en grande. Una de las frases que más le gusta a Tania Pimentel, una emprendedora de una empresa súper bella de la que nos va a hablar hoy y se llama Women Index. Tania, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en Negocios en tu Mundo. Cuéntanos acerca de este emprendimiento, por favor. Claro que sí, Valentina. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, mi empresa se llama Women Index y es una plataforma digital que reúne a mujeres de todas las profesiones para visibilizar su trabajo, para demostrar que sí habemos expertas en todos los campos y para nivelar esta balanza en donde más mujeres lleguen a puestos de toma de decisión y en general que estemos en todos los aspectos y los ámbitos de nuestra sociedad. Tania, cuéntanos un poquito el proceso de creación de este emprendimiento. ¿En qué momento se te ocurrió esta idea? Pues creo que siempre ha estado del lado de mí, feminista. Yo siempre he pensado en por qué las mujeres no llegamos, por qué si somos tan trabajadoras, tan talentosas, no estamos en esos puestos o no estamos... Hay veces que hay muchísimos eventos en donde hay puros hombres. Y justo yo empecé, yo soy arquitecta de profesión, luego empecé a organizar muchos eventos en donde me enfocaba mucho en que tuviéramos una representación igualitaria entre speakers, hombres y mujeres. Y a veces no lo lograba. Haciendo todos estos esfuerzos, de todos modos, a veces alguna me cancelaba, mandaban a su asistente, a su colaborador y terminaba con un panel de puros hombres. Entonces es que si yo lo estoy intentando y no lo logro, ¿por qué es tan difícil si sí habemos muchas mujeres? Y de ahí salió la idea. Iniciamos como un índice abierto. Hemos ido evolucionando a ser una empresa. La verdad es que no iniciamos pensando en un modelo de negocios. Era más un tema altruista. Y poco a poco hemos ido haciendo esta transición que nos ha llevado hasta el que es ahora nuestro siguiente nivel, poder colaborar directamente con empresas pues para equilibrar esta balanza y que sí se pueda superar ese escalón roto que hay en las empresas para que las mujeres avancen en su carrera. Claro que sí. Tania, cuéntanos acerca de los requisitos que se necesiten o que tengan que tener las mujeres para participar. Bueno, participar en Women Index es facilísimo. Literal, van a nuestra página www.womenindex.win. El requisito te diría que es ser una mujer profesional que quiere aprender a visibilizar su trabajo, que quiere conectar con otras mujeres y que quiere sumar y aportar su talento. Entonces es facilísimo. Vas, creas un perfil y del otro lado nosotras estamos conectando con medios y con oportunidades para que haya esa conexión entre mujeres y que no vuelva a pasar esto de que hay puros paneles de hombres o hay representaciones tan bajas, no sé, en los consejos, en México hay solo el 3% de mujeres, ¿no? Entonces si somos el 51% de la población a nivel Latinoamérica, ¿por qué no estamos en esos lugares? Claro que sí. Tania, ahorita me mencionaste una de las principales dificultades que habías tenido en este ejercicio de emprender, aunque claramente pues hay que tener en cuenta que no empezaste pensando en un modelo de negocio ni en formar empresa con este ejercicio altruista como lo mencionaste, pero ¿cuál fue, digamos, que a partir de ese momento donde dijiste, bueno, esto creció a tal punto que se convirtió en una empresa, ¿cuál fue como ese primer obstáculo que viste o que tuviste? Creo que mucho fue mi mindset, o sea, mi forma de pensar era como, no, pues yo tengo que poner esto ahí afuera y digo, sigue teniendo un componente abierto y libre como justo crear tu perfil básico. Tenemos también una membresía orientada a consumidoras directas y ahora nos estamos moviendo también a un B2B. Sí, entonces es más bien una evolución de, y creo que a mí lo que me ayudó muchísimo en ese aspecto fue Escuela Imparables, porque yo no hablaba de dinero, o sea, yo decía como, no, pues es que qué pena irle a pedir a alguien inversión. Y una de nuestras mentoras, Blanca Juana, directora de expansión, pues fue la que nos dijo, o sea, si necesitas dar un salto y para eso necesitas inversión, no está mal pedir dinero, no es algo malo. Entonces, creo que hay que hacerlo más en las mujeres. Hay una cifra que a mí me impresiona muchísimo y que es que apenas el 2% del capital de riesgo se invierte en startups de mujeres. Entonces, creo que el primer paso también es que nosotras vayamos a pedir ese dinero, ¿no? O sea, porque está demostrado que por cada dólar regresamos 78 centavos, me parece que son, contra 50 y algo que regresan los hombres. Entonces, si somos, si creamos empresas que tienen un mayor retorno, pues que no nos dé pena salir y pedir ese capital de inversión, que va a hacer que al final nuestras empresas tengan más impacto. Claro que sí, bueno, claramente creo que sentimos tu acento diferente. Tú eres mexicana. ¿Dónde están las oficinas de la empresa? ¿O es algo netamente virtual? ¿Cómo es esa parte organizativa? Y también, obviamente, si tienes un socio, una socia, que me imagino que tiene que ser mujer claramente, ¿quién es? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Sí, nosotras estamos basadas, o sea, ahorita mismo en esta oficina en Ciudad de México. Justo este fue uno de los premios que tuvimos al ganar la temporada 1 de Escuela Imparables. Tuvimos una oficina, o tenemos una oficina de WeWork, que es este en donde nos encontramos en este momento. Sí, tengo una socia, sí, es mujer, es Lili Fernández, que ella vino a traer toda la parte tecnológica a Women Index. Mi experiencia es más de Project Manager y ella tiene toda esta parte de sistemas que maneja súper bien. Ella formó todo el equipo de tecnología y gracias a eso nuestra plataforma es 100% propia, nuestro código es propio. Entonces, creo también que yo rescato mucho de eso, de esta experiencia de conseguir una socia que complementa mis habilidades, pues que no tenemos que saber hacer todo, que tenemos que buscar en otras personas los talentos que no tenemos, pues porque no podemos ser buenas en absolutamente todo, para realmente poder crecer y poder complementar nuestra empresa. Claro que sí, ahora que mencionas eso de complementar, pues normalmente hemos pensado o está la creencia de que entre hombres y mujeres nos complementamos. Nunca ha sido falta dentro de la organización, dentro de la empresa, tener esa parte masculina. Sí tenemos a un par de hombres en nuestro equipo, o sea, no estamos cerradas, no hay ningún hombre, porque creo que siempre es útil esa perspectiva y lo que creo también es que, digo, somos un 90% un equipo de mujeres. Eso sí, pues porque aparte creo que hace todo el sentido con el proyecto. Yo considero que los hombres que forman parte del equipo de Women Index son aliados de la causa, entienden como la importancia de trabajar en la equidad y de que eso nos va a ayudar a todos y a todas como sociedad. Entonces creo que el propósito está muy alineado independientemente del género, ¿no? De los participantes. Claro que sí. Bueno, estás en México y las oficinas están allá, pero ¿cualquier mujer de cualquier parte del mundo se puede inscribir y puede hacer parte o hay alguna restricción por la geografía? No hay restricciones, empezamos solo en México y nos empezaron a inscribir mujeres de otras partes del mundo de habla hispana y fue cuando dijimos, bueno, pues la tecnología no tiene límites, entonces abramos esto y que sea algo que no tenga fronteras. Entonces sí, en cualquier parte del mundo se puede registrar una mujer, se puede ubicar geográficamente. Algo que hacemos mucho también es proteger los datos de las mujeres que crean un perfil en nuestra plataforma. Aunque hay un mapa y hay una ubicación, el mapa tiene ciertas características que hace difícil ver exactamente en dónde está esa mujer, a menos que ella quiera enlistar su dirección porque se trate de un negocio, de un restaurante, qué sé yo, ¿no? De una oficina, de un showroom, pero sí buscamos mucho también esa protección de los datos que tenemos. Los emprendimientos o las pequeñas empresas son de cualquier tipo, o sea, no hay ninguna restricción tampoco respecto a eso. No, de hecho, no está habilitado solo para mujeres emprendedoras. La idea es que todas las mujeres profesionales tenemos que visibilizar nuestro trabajo, ya sea que yo tenga una empresa, que sea freelance o que trabaje en un corporativo, siempre tenemos que hacernos visibles, hablar de lo que hacemos, que las personas conozcan en qué les podemos ayudar, en qué somos buenas para seguir teniendo y logrando nuestra propia versión de éxito. Entonces, tenemos ahorita 90 categorías que van desde ciencias, artes, humanidades, emprendimiento, negocios. Entonces, también creo que es muy enriquecedor que distintos perfiles de mujeres puedan convivir dentro de una sola plataforma. Y que creo que es algo que también pasa mucho en Escuela Imparables, ¿no? La gran variedad y diversidad de las mujeres que participan es impresionante. Entonces, creo que eso siempre suma al crecimiento de una misma. Y regálenos tus redes antes de que te vayas. Pues nos pueden seguir en todas lados como Women Index. Estamos en todas las redes, métanse a nuestra página. Yo personalmente estoy como Tan Pimentel Wynn. Y pues no se pierdan Escuela Imparables, de verdad que es una experiencia única y todas van a poder aprender junto con nosotras. Es todos los jueves a las 8 de la noche a través de E-Entertainment Television. Y pues ojalá haya muchas más mujeres emprendedoras. Mil gracias. Muchas gracias.